Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar aprobó bajo voto nominal el plan de desarrollo local presentado por el alcalde Juan Carlos Amaya Pico. En segundo debate y con 10 votos a favor y 1 en contra, se aprobó el plan de desarrollo local por parte de los representantes de la Junta Administradora Local presentado por el alcalde local Juan Carlos Amaya Pico. La votación se hace nominal, se hace cada edil vota dependiendo de lo que él piense y considere. La votación se llevó a cabo, se votó en positivo el plan de desarrollo por 10 ediles, hay una edile esa que dijo lo votó negativo, pero se aprobó por mayoría. El plan de desarrollo ya se aprobó en segundo debate, como ustedes lo saben el primer debate lo aprueba la comisión del plan, nosotros hicimos acompañamiento, la comisión de presupuesto se aprobó en primera vuelta, después se aprueba en segunda vuelta, ya se le hicieron algunas sugerencias al alcalde muy respetuosas hasta donde daban las líneas de inversión, hasta donde lo permitía la circular número 5, hasta donde lo permitía el plan de desarrollo distrital en concordancia con el plan de desarrollo local, se votó en segunda vuelta y ya estaba aprobado por la Junta Administradora Local, ahora le corresponde al alcalde en su tiempo que lo permita la norma, aprobarlo, sacarlo a sanción y ya ponerlo en ejecución. Ya aprobado el plan de desarrollo, se pone sobre ruedas el avance de la localidad e inicia una nueva etapa para Ciudad Bolívar. Ya el otro año se empieza a ejecutar lo que es la Bogotá Humana, lo que es el plan de desarrollo que viene, ahorita nosotros estamos ejecutando y haciendo el control político lo que es la Bogotá positiva, pero ya a partir del 2013 empieza la Bogotá Humana, que ahí vamos a estar muy atentos, colaborándole al alcalde local para que se ejecute de una manera que corresponda, pero también haciendo el control político que a nosotros nos corresponde. El equipo de planeación de la alcaldía empiece a formular los proyectos, después a contratarlos, montarlos a página, como se lleve la directriz del alcalde mayor y se contrate y se empieza a ejecutar y a nosotros nos corresponde, como junta administradora local, hacer el control político. Yo creo que eso es lo que venimos haciendo en mi anterior periodo, eso era lo que veníamos haciendo, hicimos el control político de los programas y proyectos que se vienen ejecutando y eso es lo que vamos a hacer en los cuatro años que vienen para el plan de desarrollo de la Bogotá Humana.